Música Queremos agradecerles que nos hayan abierto las puertas de su comunidad con esta calurosa bienvenida. El mensaje de la ministra o su principal objetivo desde el día uno ha sido llegar a los territorios más alejados del país. No es solo tener una antena, no es solo tener una infraestructura, sino realmente conectarnos con sentido. Porque lo que queremos es que el servicio de conectividad en esta comunidad realmente sea efectivo. El internet nos sirve para que nuestros hijos hacen sus tareas desde acá y también a la comunidad porque ofrecemos a la comunidad como artesanía, la gastronomía, los bailes. Para nosotros esta comunidad de San Sebastián de los Lagos es de gran importancia y vamos a seguir trabajando, queremos seguir dando las oportunidades y generando acciones. Los niños, los jóvenes que nos van a recibir estos implementos tecnológicos pues les agradece. Hoy nos podemos conectar y enviarnos los trabajos que antes no podíamos. Esta es la herramienta que nos hacía falta. Hola Viana, ¿cómo estás? Aquí estamos con su hijo y ya me está contando todas las buenas noticias de cómo les ha servido la conectividad. Qué bueno. Aparte de mí, mi mamá también se beneficia el internet porque pues ella se apoya en su proyecto de artesanía. El programa de Hogares Conectados me ha parecido muy bueno. Fue una bendición poder acceder a ese beneficio. Bueno, aquí vinimos para varias cosas. Uno va a preguntarle cómo está el internet y dos le queremos dar un reconocimiento. Estuvimos visitando tres hogares aquí en Ciudad Bolívar y es muy gratificante saber que gracias a esta conexión ellos han podido seguir trabajando, estudiando y que seguiremos aumentando. En toda esta ciudad, en Bogotá, en todos estos barrios que requieren del apoyo del gobierno del presidente Duque.